Nosotros llevamos ya seis meses preparándonos, ha sido harto trabajo tanto académico como sacrificios para poder materializar este proyecto y estamos muy contentos para poder demostrar que nosotros, si nosotros lo podemos hacer los jóvenes julianos, venezolanos, maravinos, son capaces todos los demás jóvenes. Tenemos que educarnos y después educarnos y aprender a hacer las cosas que soñamos, tomar acción para hacerlo. Gracias por ver el video.